En este video verán nuestras elecciones de las mejores películas de chicos nerds con chicas calientes. Número 10. La chica de al lado. Un ambicioso joven de un instituto con aspiraciones a ser político en el futuro, se enamora de Daniel, la bella y joven vecina de la puerta de al lado. Ambos comienzan un idílico romance, pero un sorprendente descubrimiento pondrá a prueba su relación. Ella era una famosa actriz porno, que quería reconstruir su vida huyendo de su vida pasada y de su proxeneta y productor de cine para adultos Kelly Simón. Al descubrir el pasado de su novia, Matthew influenciado por sus amigos, decide aprovecharse de ella y llevarla a un hotel. Allí es cuando ella se decepciona de él y huye de nuevo de su nueva vida que quería reconstruir. Número 9. Ella está fuera de mi alcance. Kirk es un tipo muy simple que trabaja en el aeropuerto. Sin embargo, un día conoce casualmente a la despampanante Molly, una chica que no parece estar a su alcance, pero que, poco a poco, empieza a concederle citas. Sus amigos bromistas, su loca familia e incluso su desagradable exnovia están tan sorprendidos como él. Ahora Kirk hará todo lo posible para que la relación funcione y demostrar que ella no está fuera de su alcance. Es un adolescente común y corriente que vive en la ciudad de Nueva York. Dave compra un traje y, después de hacer modificaciones, se embarca en una campaña para convertirse en un superhéroe en la vida real. Después de que su primer encuentro contra el crimen lo lleve a ser apuñalado y ser arrollado en un atropello y fuga, dejándolo con daño nervioso permanente, obtiene una mayor capacidad para soportar el dolor. Su esfuerzo por ocultar la verdad conduce a los rumores de que él es gay. Su enamorada desde hace mucho tiempo, Katie de Auxma, Lindsay Fonseca, inmediatamente intenta ser su amiga. Después de intervenir en un ataque de pandillas, las acciones de Dave son registradas por un espectador y el video es subido a internet, convirtiéndolo en una celebridad. Llamándose a sí mismo Kick-Ass. Las hermanas Stratford son muy distintas. Bianca, Larisa o Leynik, es la hermana popular que nunca ha salido con un chico, mientras que su hermana mayor, Kat, Julia Stiles, es algo arisca y con muy mal genio. Bianca conoce a Cameron, Joseph Gordon-Levitt, un chico nuevo en el colegio que se enamora de ella, pero solo tiene un impedimento por parte del padre de Bianca. Ella solo podrá salir con un chico una vez que su hermana lo haga primero. Cameron y su amigo Michael idean un plan para que un chico rico, Joey Donner, Andrew Keegan, contrate a un chico suficientemente arriesgado para salir con Kat. El escogido es Patrick Verona, Heath Ledger, un joven sombrío con un misterioso pasado y una reputación algo dudosa. Número 6. Scott Pilgrim. Michael Cera, el bajista de la banda Sex Bob OMB, inicia una relación con la colegiala Knives Chow, Ellen Wong, la cual es desaprobada por la mayoría de sus amigos. Scott conoce a una chica estadounidense, Ramona Flowers, Mary Elizabeth Winstead, quien estuvo apareciendo en sus sueños y se convierte en una obsesión para él, perdiendo el interés por Knives. Mientras compite en una batalla de bandas cuyo premio es un contrato discográfico con el enigmático G-Man, Scott es atacado por Matthew Patel, Satya Baba, quien se introduce a sí mismo como el primer exnovio malvado de Ramona. Scott logra vencerlo y aprende que para ganar su estabilidad con Ramona, tendrá que enfrentarse a todos sus siete ex. Número 5. Super Guay. Seth y Evan, dos estudiantes inadaptados de preparatoria, tienen grandes esperanzas en su fiesta de graduación. Los jóvenes se sienten retados por la sociedad y planean divertirse a lo grande y conseguir chicas hermosas para finalmente poder integrarse con sus compañeros. Sin embargo, la ansiedad por la separación y dos aburridos policías complica la misión de la pareja. Tienen grandes esperanzas en su fiesta de graduación. Los jóvenes se sienten retados por la sociedad y planean divertirse en grande y conseguir chicas hermosas para finalmente poder integrarse con sus compañeros. Bienvenidos a Zombieland es una comedia de acción que trata de dos hombres que encuentran la manera de sobrevivir en un mundo rodeado de zombies. Columbus, Jesse Eisenberg, es un gallina, pero cuando te juegas el ser comido por los zombies, el miedo puede mantenerte vivo. Talahase, Woody Harrelson, es un macarra caza zombies cuya única determinación en su vida es lograr el último Twinkie, dulce americano, en la Tierra. Cuando ambos unen fuerzas con Wichito, Emma Stone, y Little Rock, Abigail Breslin, que también han encontrado una manera original de sobrevivir en ese caos, tendrán que elegir qué es peor, si confiar los unos en los otros o sucumbir ante los zombies. Número 3. Dr. Gaines Andy, Merlin Rose, de 16 años, no puede esperar a que comiencen las vacaciones de verano. Porque su amor secreto Katia, ella Maria Gullmer, lo ha invitado a su fiesta, razón por la cual Andy debería estar realmente emocionado. Pero además de la falta de confianza en sí mismo, Andy tiene el siguiente problema. Su Katia en realidad no está interesada en él en absoluto, sino en Bobby, Janice Niephoner, quien además está muy bien dotado, como el propio Andy en un encuentro en la ducha pudo determinarlo. Es gracias a la persuasión de su mejor amigo Harry, Maximilian von der Breven, que Andy finalmente va a la fiesta. Y es aquí que Andy consigue atraer la atención de algunas chicas a través de su forma de tocar la guitarra, y ahí es donde apenas comienza el gran caos emocional. Número 2. Jóvenes y rebeldes Lindsay se une a un grupo de amigos a los que se hace referencia como los Monstruos, Daniel Desario, Ken Miller, Nick Andopolis y Kim Kelly, mientras que los amigos de Sam constituyen los Giggs, Neil Schweitzer y Bill Havarchuk. Los padres de Wer, Harold y Jean, aparecen en cada episodio, y Millie Kentner, la antigua mejor amiga nervy muy religiosa de Lindsay, es un personaje recurrente, así como Cindy Sanders, la popular animadora de la que Sam está enamorado. Una chica rebelde que se junta con holgazanes problemáticos. Sus relaciones con sus nuevos amigos y la fricción que causan con sus padres y con su propia imagen forman un hilo central del programa. El otro sigue a Sam y su grupo de amigos Giggs, mientras navegan por una parte diferente del universo social y tratan de encajar. Número 1. Mayoría de edad de 15. Una película de comedia para adolescentes sobre un joven yorkie. Rising abrió la primera película en pantalla. La historia de divertidas bandas de adolescentes mayores de 15 años que gorgotean ante la curiosidad de probar su amor se ha extendido. El documental sigue a cuatro adolescentes durante dos años a medida que crecen en las profundidades del reino montañoso de Lesoto, en el sur de África. En el pueblo de Asekake aparentemente ocurre muy poco, pero desde la perspectiva de los adolescentes hay mucho en juego.